La ciudad de Houston que está enfrentando muy fuertes lluvias y severas inundaciones. En las últimas horas la ciudad estaba prácticamente cubierta de agua, no solo sus principales calles y avenidas, sino también las autopistas. Y en ese contexto, en el que tres personas han muerto en los alrededores de la ciudad de Houston, y entre los afectados, tanto en el estado de Texas como en el de Oklahoma, hay diez muertos, te decía, en ese contexto se registra esta escena en la que una camioneta es arrastrada por la marejada que ha generado esta inundación. Así vemos como muchas personas se hacían presentes en el lugar, observando esta situación, que no solo ha ocurrido, como en este caso, en alguna carretera, sino también que hubo autopistas enteras que han quedado prácticamente bajo el agua. Allí vemos como es arrastrada esta camioneta, producto de la marejada y el asombro de quienes estaban allí presenciando una situación que se ha repetido en distintos puntos del estado de Texas, como si fuera una camioneta de juguete prácticamente, es arrastrada por la fuerza de las aguas. Los pronósticos indicaban la continuidad, por lo menos en estas horas, de las malas condiciones meteorológicas, insisto, fuertes lluvias e inundaciones inusuales para esta época del año que han generado en Texas y Oklahoma el saldo de por lo menos diez personas muertas y en los alrededores de Houston tres fallecidos.